¡Hola y bienvenidos a Random Topic! Estamos aquí en Echo of Souls. Seguimos con nuestra lucha incesante con los MMOs. En esta ocasión nos traemos un juego que salió el año pasado, en 2015, pero que tenía ganas de traeros porque fue uno de los mejores valorados por los jugadores, algo que hay que tener en cuenta porque si los jugadores lo valoran, o lo valoramos, no leímos con una revista, ¿no? Así que nada, es un MMO bastante clásico, muy sólido de gráficos, podéis ver que tampoco es ninguna maravilla, aunque funciona bastante bien. Los modelados, al igual que pasaba con el Cabal 2, están bastante bien y el mundo en este sentido, pues bueno, está un poquito mejor, los enemigos también, el peso del personaje es sólido, la interacción con el escenario también se nota el peso del personaje, que es algo muy interesante. La lucha, como podéis ver, es muy clásica. Targen y golpear no hay demasiado movimiento. Tiene que estar muy estático, algo que ahora no está nada de moda porque la mayoría de los juegos implican mucho movimiento, muy dinámicos. Para los que busquen un juego así, dinámico, este es bastante tosco y no les va a gustar mucho. Pero para los jugadores más clásicos de MMO, la verdad es que funciona muy bien. Es un juego sólido que lleva ya más de medio año corriendo, que tiene muchísimos jugadores y que funciona bien, con lo cual es de agradecer. Sí que es cierto, que no, bueno, lo hemos hablado de siempre, no es un Black Desert, que sería ahora mismo el exponente del género, pero bueno, no todo tiene que ser Black Desert, tiene que haber un hueco para todos los juegos y en este caso yo creo que Coop Soul se lo ha ganado a peso. Tanto porque es un juego muy completo que te puede, bueno, muy completo y clásico, ¿no? Ha cogido las mejores cosas de los MMOs. En este caso, pues bueno, vemos el equipo, la información del avatar en aspecto. Las misiones, hay bastantes misiones, todas están bien distribuidas y muy bien visualizadas en el mapa, fáciles de seguir, de continuar. No hay mucha variedad en las misiones, es bastante, bueno, simple en ese sentido. Un inventario que funciona por bolsas, que se va ampliando. El juego, recordemos, que es gratuito. Después tenemos las habilidades, ¿vale? Ya sea de las profesiones, por ejemplo, cocina, o el Soul Expert, que ahora diremos un poco para qué sirve, porque funciona, por eso se llama Echo of Souls. Seguimos, Pets, tenemos Pets, ¿vale? Vamos a ir a ver si no vamos a ver las Pets. En este caso tenemos solo a Pequeño Gordy, ¿de acuerdo? Y es uno temporal que te dan para que sepas lo que es una Pet. Más cosas, las barras sociales. Esto es muy oriental, ¿vale? Para que puedas hacer emoticonos, ¿no? Directamente desde el juego. Y después las skills normales del personaje. En este caso tenemos los dos caminos, el Berserker y el Protector a partir de la clase de Warrior, ¿vale? Y si le damos, tenemos que seleccionar una de las dos clases, lo que queramos ser más tanque o más daño. Seleccionamos esto y decimos que sí. Y desbloquearíamos una barra de habilidades externa. Esta sería la general para el guerrero y esta es la específica, ¿no? Entonces, pues nada, pues le damos habilidades, desbloqueamos habilidad nueva y nada, pues ya la tenemos desbloqueada y podemos ir ampliando. En el Protector podríamos seleccionar otras habilidades que irían más en son con el tanque. Después tenemos los Souls, que digamos que son una especie de... como en otros juegos ha habido deidades, ¿no? Aquí son almas y que nosotros elegimos nuestro camino, ¿no? Hacia la inocencia, la esperanza, el coraje o la paz. Y eso nos va dando habilidades, por ejemplo, aquí, eh, Soul Skills. Y nosotros ponemos esas habilidades, las ponemos aquí, es una habilidad más. Nos aumenta el crítico, en este caso esta, Attack Speed, ¿no? Velocidad de ataque y gana alguna experiencia. Y tenemos que ir acumulando almas y ir mejorándolo. Es algo más, ¿no? Sumando de contenido que no está mal. Después tenemos las guilds, tenemos el PvP, tenemos las Dungeons, que más o menos las Dungeons, esto va a ser de guay, porque tenemos, como podéis ver, un replay, tenemos un Time Attack, la información de la Dungeon, el grupo de raid, las settings de la Dungeon, ¿vale? Y después, bueno, tenemos obviamente la tienda, ¿no? La tienda del juego, que sería para comprar, en este caso, skins y cosillas así que no... Bueno, y buffos, en general. Pero vamos, que es muy jugable sin dinero, así que es un punto a favor del juego. Tenemos obviamente menconturas, esta te la dan al principio del todo. Aquí, pa, 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 así. Y bueno, pues digamos que el juego funciona muy, muy bien. La verdad es que en combate y todo, vamos a pegarle a la señora. De aquí. Tanto tiene esa funcionalidad por rabia, ¿no? Estás cargando la energía o la rabia, o lo que quieras llamar. Y no solo eso, sino que además te permite combar, ¿no? Para que vayas de un personaje, de un enemigo a otro, por ejemplo, al guerrero le permite combar con una carga. O sea, acaba saliendo la Q para cargar y entonces al siguiente enemigo, pues le cargarías. Y dinamiza un poco el combate, que ya te digo, es muy clásico. Y bueno, pues la verdad es que funciona bien. Si los juegos de este estilo han funcionado bien durante tanto tiempo, es por algo. Más cosillas interesantes, bueno, por ejemplo, la facilidad que tienes para la mazmorra, ¿no? Y la cantidad que tiene. Podéis verlas aquí. Que la verdad es que no están nada mal. Y además las pueden hacer... Veis, aquí tenemos la Infinity Dungeons, que sería ya las... Una mazmorra de estas tochas para nivel alto, ¿vale? Que, bueno, que digamos que pretende hacer una lucha continua de la misma Dungeon en diferentes stages. Que, bueno, la verdad es que yo no lo he llegado a probar, pero he visto en vídeos que funciona bastante bien. Y en PvP que tenemos esta para nivel 10, ¿vale? Y la Dungeon normal es que la acabará escondida para nivel 10. Y la podemos ir jugando a nivel heroico y tal. Pensad que, pese a llevar 6 meses, es un juego relativamente nuevo. Así que está en expansión el juego. O sea, no es una cosa... O sea, que lleva mucho tiempo y tiene poco contenido, ¿no? Tiene... Lleva poco tiempo, pero tiene un contenido bastante decente. Y que se va actualizando día a día. Que no es un juego abandonado ni perdido. Que lo podéis jugar tranquilos si os gusta este estilo de juego. Porque me he encontrado que muchos jugadores de M.O.S. Fuimos a nivel 12 y... Y nos enseñará quizá una pequeña intro de la historia. Esto para que veáis un poco como te han explicado la historia. Esto para que veáis un poco como te han explicado la historia. Se han matado por los miles, no mostrando señores de los huesos de misericordia. Nosotros no podíamos ganar. De nuevo y de nuevo intentamos luchar contra la guerra. Pero hay simplemente demasiados de ellos. Igneo estaba enfrutado con los fuego de la guerra. Y la sangre se volvió a través de los huesos como agua. Las personas se quedaron en las coberturas. No hay nadie para les dar un barrio adecuado. Nuestra esperanza se salió muy corta mientras nuestros números se desplazaron. Y luego, en la hora final de nuestra, un héroe apareció. Un hombre, por el nombre de Riggan, se desplazó para guiarnos. Él era un gran horde para los celestinos de batalla. Pero bueno, podéis ver que es muy cinemático todo. La verdad es que el juego está bastante bien y funciona bien. Y ahí está. A tope. Pues este es el leo conductor de la historia. Estas especies de cinemáticas que van enganchándose una con otra. Y que vas avanzando en el juego. Yo, sinceramente, es un juego que quería traer al canal por dos motivos principales. Uno, porque me parece bien traer diferentes tipos de MMOs para que la gente vaya conociéndolos. Y para que los que jugáis estos juegos y os gustan, pues oye, veáis que no se les hace un vacío. Que muchas veces la gente se dice, ah, es que no hablas de este juego que a mí me gusta tanto. Y que igual si hablaras de él, pues hay más gente que se apuntaría. Pues bueno, pues aquí lo tenéis. Para la gente que os gusta y jugáis a él. Y después otra cosa interesante es porque me parece un juego muy bueno en su línea. Vamos, hablábamos de lo mismo en otros vídeos, ¿no? De, bueno, de... No sé cómo es esta misión que es de estas de Aparición Instantánea. Es, como decía, es un juego de estos que merece ser jugado. Que está muy bien hecho, que funciona muy bien. Y que tiene un grupo de jugadores muy amplio. Y que no hay que hacerle un feo. Porque al final... Hay gente que no busca, ¿no? El contenido que puede darte, yo que sé... La Dessert o que puede darte un WoW o algo así. Sino que busca un contenido más específico. Y que le podría sacar muchas veces de los juegos. Es, por ejemplo, gente que juega al disco online. Gente que juega a juegos quizá menos famosos. No es porque... No sé, no sé, no es porque sean menos listos que los demás. Y los demás no juegan a juegos más famosos. Sino porque ese tipo de contenido específico que se tiene en el juego. No lo tiene otro juego. Que no nos olvidemos que al final esto va por gusto. Hay gente que está jugando aún a la última online. Porque no hay otro juego que le llene igual. Y no tiene nada que ver con lo gráfico. Ni la jugabilidad. Ni el combate. Ni nada. Simplemente con lo que le llena. Y yo creo que ese juego, la verdad, que va a llenar a muchísima gente. Porque... Está muy bien hecho. Y hay que reconocérselo. Si el juego funciona, pues funciona. Y quizá los gráficos no son de última generación. Ni... Ni falta que le hace, la verdad. Vamos a ver si... Hostia, lo que me está dando el lobo. Pero bueno. Vamos a tratar el lobo y lo vamos a dejar aquí. Espero que, sinceramente, que el vídeo os haya gustado. Que disfrutéis de este tipo de contenido. Que quizá no está a la orden del día. Pero que yo creo que hay que sacarlo. Para que veáis toda la variedad que hay. Que es un mundo muy grande de los TMS. Y con esta muerte del lobo lo vamos a dejar. Así que nada, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Seguid jugando. Y hasta luego.